Paraguay realizó el primer envío vía aérea de 248 cabezas de ganado en pie a Ecuador, constituyéndose en el primer país sudamericano que concreta esta gestión. La estimación es enviar de manera mensual unos 1.000 animales, lo que representará el ingreso de aproximadamente 3 millones de dólares al mes. Y la meta para este 2015 es transportar un total de 12.000 ejemplares de razas de alta genética, lo que significará un ingreso de 36 millones de dólares al año para el país. El envío partió desde el aeropuerto guaraní en el departamento de Alto Paraná. El viceministro de Ganadería, Marcos Medina, calificó de histórico este embarque, lo que redituará al país no solo de manera económica, sino que lo posiciona internacionalmente en exportación de genética bovina. Adelantó que otros países ya manifestaron su interés de realizar similares operaciones de compra. Realmente estamos ante un momento importante para la ganadería del país, y por sobre todo un momento importante para el Paraguay, en el sentido de posicionarlo en una imagen positiva, un país que avanza, que progresa, en este caso a través de la exportación de genética bovina, y que una vez más ratifica el trabajo que se viene haciendo desde décadas en el sector, de tal manera a ser competitivos y tener productos de calidad, que hoy de hecho están siendo reconocidos con esta exportación al Ecuador. Por su parte, Luis Aguirre, titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, sostuvo que la exportación de ganados en pie se realiza en el contexto de un programa de mejoramiento genético que se había acordado durante la visita que concretó el presidente Horacio Cártez a Ecuador, además de una importante participación del sector privado. Básicamente entiendo que es un grupo de productores que va exportando distintas partidas. Hoy nosotros, va a estas primeras 250 animales, y la próxima semana tenemos otros 250, así que este mes vamos a completar mil animales en total, entre vacas, preñadas, vacas y toros, digamos, esto es lo que finalmente se compone todo. Pero es una conjugación de trabajo desde la Embajada, Presidente de la República, productores locales, digamos, instituciones especializadas dentro del tema, digamos, entonces, fue toda una serie de combinaciones, cada uno con una parte muy importante. El embarque se realizó cumpliendo los protocolos internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional para el Transporte Seguro y Eficiente de Animales Vivos. Por estos embarques, la Dirección de Aduanas y la DINAC percibirán de manera anual alrededor de 2.700 millones de guaraníes.